¿Qué es la delegación venezolana de lucha? El campeón medallero del equipo venezolano espera llevarse la medalla de oro de la disciplina lucha greco-romana a casa. Bueno, si Dios quiere, todos salen, bueno, esperamos estar en los primeros lugares. ¿Es tu número de eventos deportivos? El cuarto bolivariano. ¿Con medallas de oro? Llevo tres de oro. Con la experiencia de ser esta su cuarta olimpiada y con un entrenamiento en Europa, dice estar listo para la competencia. Bueno, va a estar en una competencia muy reñida, fueron invitados nuevos países que no han participado y bueno, esperamos que el equipo de Venezuela, si Dios quiere, dé una buena sorpresa. ¿Ya conoces la sede? ¿Dónde vas a participar? No, no, no manejamos esas informaciones todavía. Pese a que no es el espacio ideal para realizar su entrenamiento, considera que será momentáneo. Bueno, esto fue algo imprevisto porque las instalaciones no estaban listas todavía, pero nos dijeron que entre mañana y pasado ya iban a estar listas para empezar nuestro entrenamiento.